La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos inauguró el Centro de Talleres de Investigación y Consejería. En el acto protocolar se hicieron presentes las máximas autoridades, doctor Orestes Cachaibosa, rector sanmarquino, y la vicerrectora académica de pregrado, doctora Elizabeth Canales Aibar. En ese sentido quiero aprovechar para felicitar al decano, porque está mirando con otros ojos, con otra visión, la formación de alta calidad que se da al estudiante. Y eso es justamente con ética formar grupos de investigación que permita el desarrollo en favor de la comunidad, a favor del país. Asimismo, se hizo presente el doctor Germán Esmol Arana, decano de dicha facultad, quien mencionó la importancia de que se haya construido este espacio académico. Ponemos a disposición del estudiantado y de los docentes, y que ha sido siempre una preocupación de la alta dirección, en este caso el rector, la vicerrectora y vicerrector de investigación. Los decanos que trabajamos desde el inicio de nuestra gestión en 2016, venimos gestionando, porque toda actividad que haga la facultad es la actividad que hace la universidad. Con esta sala, se espera que los estudiantes, acompañados de la asesoría de un catedrático, realicen investigaciones en materia de las ciencias del derecho. ¡Gracias!